¡Adiós! 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 Te pido que me rechegues ahora que es tu amor, quiero ser el mismo, el rey de tu amor. Que eres tu barro y me das tu perdón, hay otro como tú eres hermoso Señor, te pido que me rechegues ahora que es tu amor, quiero ser el mismo. Que eres tu amor, quiero ser el mismo, el rey de tu amor. Que parece que me estoy perdiendo, mi confianza perdida en mi fe, va tomando un rumbo sin aliento. Ya no puedo ni caminar, o la bendición se me va. No puedo correr, no puedo ver claramente, mis fuerzas no son las mismas que ayer. Yo recuerdo cuando te buscaba, tu presencia llenaba mi alma, me sentía tan poderoso. Yo recuerdo cuando te buscaba, mi confianza perdida en mi fe, va tomando un rumbo sin aliento. Yo recuerdo cuando te buscaba, mi confianza perdida en mi fe, va tomando un rumbo sin aliento. Yo recuerdo cuando te buscaba, mi confianza perdida en mi fe, va tomando un rumbo sin aliento. Yo recuerdo cuando te buscaba, mi confianza perdida en mi fe, va tomando un rumbo sin aliento. Yo recuerdo cuando te buscaba, mi confianza perdida en mi fe, va tomando un rumbo sin aliento. Y el serismo El amor La gloria, señores ¡Aleluya, aleluya!